Dios, al crear la tierra, ha bendecido a Bolivia con recursos naturales. Pero estos han servido para enriquecer a unos pocos. Ahora será diferente. Tenemos la mayor reserva mundial de litio. Aprovechada racionalmente, generará importantes recursos económicos que los haremos llegar directamente a ustedes, al pueblo. ¿Cómo? Entregando certificados de propiedad a cada uno de los bolivianos y bolivianas. Pero privilegiando a los hermanos potosinos. Nunca más la riqueza en manos de pocos. Ha llegado el tiempo de construir un país para todos. Seguridad y empleo con Manfred y Leo.